10-01, Manuel Rodríguez y Avenida Castro, B6B8QR4. 10-01, Manuel Rodríguez y Avenida Castro, B6B8QR4. 10-01, Manuel Rodríguez, Bienvenida Castro, B6-B8-QR4 0-4, informan del fuego, inducto, evacuación de gases de cabaña 10-01, Manuel Rodríguez, Bienvenida Castro, B6-B8 10-01, Manuel Rodríguez, Bienvenida Castro, B6-B8-QR4 6-0-QR4-403, 2 bomberos Conforme, 6-0-QR4-403, 2 0-5, informan Manuel Rodríguez al final, al final de calle Manuel Rodríguez 0-4, fuego, inducto, evacuación de gases de cabaña. 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 Conforme por el 4-6-3 B-6 a central César a la B-6 Tres en el lugar de la espera a la unión Conforme, tres en el lugar César a la B-6 César a la B-6 César a la B-6 0-9-X-8-828 3 a central Central a 3 Central 1-0 Conforme 3-1-0 Central a 3 3 a central Revenero se dirige Conforme Tendríamos fuego en el entretecho En la parte cumbrera Y tratar de bajar Al menos una motobomba Tenemos un ruido que hablamos Que podríamos sacar Podríamos sacar agua con la motobomba Y material de 45 Al menos una motobomba Al menos una motobomba Al menos una motobomba Por el entretecho 3 a central Central a 3 Central informo que El acceso sería complicado Conforme la unidad Se procede a realizar Con personal de infantería Posterior informo Por 5-2 656 a 603 Conforme 3 Se informa que el acceso Es completado por las unidades Procedió al lugar Personal de infantería 11 a 48 11 a 48 Adelante ¿Gavirán? ¿Cuál es la dirección En que hay que tomar? ¿Gavirán? ¿Qué camino tomamos? Adelante Adelante 803 803 A 11 ¿Va un grupo de bomberos Si no me equivoco O personal de civil A buscarlos Mire, de la planicie Hay que Seguir hacia el Poniente ¿El poniente ¿El poniente hacia el cerro? Sí, correcto Correcto La cabaña Estaría en un 0-9-26-628 Los bomberos que van hacia arriba Están por salir a la planicie Adelante Adelante 17a Estoy por el Donde hay unas antenas No sé si te ubicas Hacia el lado Hacia el lado izquierdo Hacia abajo El lado izquierdo Hacia abajo El lado izquierdo Serán unos 100 metros ¿Donde hay un criadero de caballos? 656-603 Adelante Adelante ¿No hay andres? ¿Viene? La linterna La linterna La linterna de caballos Adelante Atento 2-48 Atento 3-3-48 ¿Aquí está bien? Atento 3, 3, 48. Atento 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 3, 48. Central, unidad B8, procede 6-9, solicito despache BX-8. BX-8. Conforme 3, B8 procederá 6-9, solicito despache BX-8. 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 Gracias.